Voy a contar por qué estoy enamorado Me pide, me pide hacer una canción, una canción Por estar enamorado, sé, sé, estoy enamorado Mi gitana, mi gitana, mi princesa gitana, mi princesa gitana Suena esta canción, esta canción Se llama, se llama, cara bellísima, cara bellísima Sé, sé, se llama, sé, porque la mujer que estoy enamorado Tiene, tiene una cara bellísima Una cara bellísima Te miro los ojos, te miro los ojos Y quiero, quiero verlos, verlos Porque son guapísimos Esos ojos y esa cara bellísima Esos ojos y esa cara bellísima Bellísimos ese Pues bueno, que se puede contar Si uno está enamorado Pues bueno, esta canción Esta canción Es una carta de amor Es una carta de amor Me gusta esa gitana Esa gitana Esa gitana Esa princesa gitana Sé, 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 me gusta un montón Y tiene una cara bellísima Y tiene una cara bellísima Y esos ojos, y esos ojos Me pide, me pide, me pide Me pide abrazarla y besarla Abrazarla, abrazarla y besarla Me pide, me pide, sé, sé La quiero, la quiero A esta gitana, esta gitana Que tiene una cara bellísima Que tiene una cara bellísima Tiene una cara bellísima Es ese y un cuerpazo Tiene un cuerpazo Y sueña, sueño de ella Con su cuerpazo Y su cara bellísima Y sus ojos bonitos Sé, sé, sé La quiero, la quiero A mi gitana Quiero a mi gitana Quiero, quiero a mi gitana Mi princesa gitana Mi princesa gitana Es guapísima Es guapísima Sé, sé, sé Me gusta Ella, ella Sé, 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 sé Me gusta un montón Me gusta un montón Y quiero, quiero Besos juntos Besos juntos Sé, 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 sé Me gusta su boca Me gusta su cuerpo Me gusta su pelo Me gusta la ropa que lleva Sé, sé, sé Y estoy enamorado Estoy enamorado de ella Sé, sé, me pide mi corazón Me pide mi corazón Verla 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 Sé, sé Y decirle Que sí, que sí Que me gusta y que la quiero Sé, 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 sé Esta gitana Esta gitana Esta mujer Es guapísima 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 Sé, sé, sé Y hay que pensar Y hay que pensar En su amor Por eso Hago esta canción Porque Porque Aunque no Este ahora Conmigo Aunque no Este conmigo Siento Mi música Mi música Todas esas canciones Todas esas cartas de amor Sé, sé, sé Pensar en ella Pensar en ella Y deshacer Y deshacer Deshacer Como hace el hielo El hielo No quiero a esa mujer Quiero a mi hijita Nica Yo quiero a mi hijita Nica Yo quiero a mi hijita Nica Mi hijita Nica Es tan guay Tan guapa Tan deliciosa Tan deliciosa Que tiene una cara bellísima Tiene una cara bellísima Tiene una cara bellísima Y me encanta Y me encanta Y me encanta Y estoy enamorado de ella De ella Estoy enamorado Y esta canción Esta canción Se llama Cara bellísima Se llama Cara bellísima Tan deliciosa Tan deliciosa Y Y Me encanta Como crees Tiene una cara Será Qué Tiene una cara Y Parece Que Toda 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 Tiene una cara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.